Música Detrás de estas puertas se lleva a cabo un juicio histórico que es también una deuda pendiente con nuestra sociedad pero el juez decidió que la prensa no ingrese al recinto nos niegan a todos la posibilidad de asistir al juzgamiento de esos genocidas que durante años sembraron el terror y el sufrimiento a lo largo y a lo ancho de nuestro país es por eso que nosotros sacamos el juicio a la calle somos la mesa del juicio y castigo conformada por diferentes organizaciones y organismos de derechos humanos y este es el juicio que quisieron silenciar Música Música Todos de pie, por favor Silencio, por favor Vamos a dar inicio a una nueva sesión de este juicio horario público en el que se imputa a Hipólito Rafael Mariani César Miguel Cones y Alberto Pedro Bardal por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar Pueden tomar asiento Tiene la palabra la quereza Lo que hoy vamos a demostrar es como los represores Varda Cómez y Mariani fueron y son los responsables de torturas violaciones asesinatos y desapariciones son centenares las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención Mansión Seré y la cueva donde ellos eran los verdaderos responsables las pruebas son muchas y no dejan lugar a dudas por aquí han pasado decenas de testigos víctimas cuyo valiente testimonio dan sus sobradas pruebas de que no estamos hablando de hipótesis sino de hechos Varda era comandante de la subzona 15 en el Mar del Plata entre 1976 y 1977 el brigadier Mariani fue responsable del centro clandestino de detención tortura y exterminio Mansión Seré entre 1976 y 1977 luego lo sucedió Cómez entre el 77 y 79 aplicando el terrorismo de Estado estos señores se encargaron de sembrar el terror y de destrozar a cientos de familias familias que nunca bajaron los brazos y que aún hoy después de más de 30 años siguen pidiendo justicia por sus desaparecidos señor juez actuaron en legítima defensa legítima defensa dijo señor si defensa mis representados tenían la obligación de detener a los grupos subversivos que operaban en la clandestinidad con todo respeto señor acá nosotros no estamos hablando de detenciones no estamos hablando de secuestros ilegales de asesinatos de tormentos de torturas atroces estos señores fueron parte de un verdadero plan sistemático de exterminio cometieron crímenes de lesa humanidad y estos crímenes no prescriben porque fueron cometidos desde el propio estado señor juez estos señores allí sentados se autoproclamaron dueños de la vida y la muerte de los campos de exterminio decidían quién iba a vivir y quién no iba a vivir según a su antojo y conveniencia por favor miren son apenas unos ancianos y no solo tienen problemas de salud sino que además ellos solamente respondían ordenes la fuerza aérea jamás torturó y no participó de la represión de eso se encargaba el ejército la fuerza aérea también fue responsable señor coordinaban con las otras fuerzas realizaban operativos y estaban a cargo de lugares como la mansión Seré donde se secuestró se torturó y se mató a personas ¿qué queríamos que hicieran? callate una guerra silencio por favor los subversivos marxistas querían tomar el control querían imponer sus ideas por la fuerza nosotros vinimos a restablecer el orden y la moral y la moral de este país silencio por favor nosotros liberamos a la patria de estos zurdos sin verbes asesinos dejando 30.000 desaparecidos eso es un invento